Los representantes paritarios a nivel provincial se van a hacer una reunión con representantes paritarios de Intendente y Presidente de Comunas para ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son las pretensiones, al menos de lo que plantean ustedes desde aquí, desde Venado Tuerto? Bueno, lo que nosotros hemos pedido de la regional, o sea, en toda la provincia de Santa Fe, en un plenario de Secretarios Generales, donde pedimos de entrada un 40%. Bueno, después ahí quedó la mesa desfacultada para llegar a un entendimiento. Los intendentes y Presidente de Comunas le dicen que como que es imposible pagar ese número. Bueno, también es imposible que todos los días aumenten las canastas familiares, o sea, el costo de vida prácticamente todos los días aumenta, así que veremos la posibilidad y que lleguemos a un feliz término para no tener problemas a nivel provincial, porque si no hay aumento por los municipales, o pedir más de lo que sacamos el año pasado, vamos a tener medidas de fuerza a nivel provincial seguro. ¿Cuánto fue el acuerdo del año pasado? Y era un 32%, y quedamos ahí, y bueno, ahora creo que hay un ofrecimiento que viene a ser lo mismo y nosotros lo mismo no vamos a aceptar para nada. Francisco, ¿cuánto está ganando hoy un empleado de lo que se denomina la categoría más baja? Y bueno, 7.000 pesos, por ahí lo mínimo, pero con eso no vive un trabajador. Hoy un trabajador, el que alquila, le alcanza para pagar el alquiler y después lo demás. Lamentablemente, hoy por hoy, no te puedo decir, porque la canasta familiar y el costo de vida del empleo del trabajador argentino, no se sabe cuánto está al pie para poder existir. ¿Están entonces alerta con la posibilidad de una medida de fuerza? Sí, seguro que sí, o calcular que el día 24 ya tenemos el plenario del secretario general y ahí si no hay ningún acuerdo, seguramente que va a haber medidas de fuerza a nivel provincial. ¿Soy optimista con que haya un acuerdo? Pero seguro que sí, si no, prácticamente nosotros queremos que se haga un acuerdo para evitar problemas, ¿me entendés? Sobre que no hay problema a nivel provincial, a nivel trabajo, a nivel estabilidad del trabajador y bueno, tenemos problemas también en eso, la estabilidad del personal municipal, no solamente en el departamento general López son muy pocos los problemas que hay, pero a nivel provincial existe aquellos compañeros que han quedado sin trabajo, ¿sí? Sí, existe. ¿Y temor acá que pase eso en Venado? Y no estamos lejos de eso, porque si realmente nosotros no vamos a buscar la manera que el personal de planta permanente y contratado se reubique como corresponde, el cajón que va a ser así y bueno, no darle posibilidad tampoco a nivel provincial que la gente quede sin trabajo.